El año 2015 cierra con signos muy buenos y muy positivos. 2.5% creció la economía. Esto marca la salida de un círculo de lento y bajo crecimiento en El Salvador. Exportaciones, remesas e inversión privada hicieron posibles los resultados positivos de acuerdo al gobierno. Esto sería la tasa más elevada en los últimos siete años. Reconocen el efecto negativo de la sequía, pero aseguran que el impacto no impidió que el agro creciera. Un poco más del 2%. Tenemos estimaciones de pérdidas aproximadas para este año entre 55 y 60 millones. La baja en el precio de los combustibles benefició la capacidad de adquisición de las familias. Pese a esto, el costo de la canasta básica aumentó en un 5.6%. Ha sido consecuencia, por un lado, de los efectos de la sequía. El costo de la canasta básica alimentaria de digestión en el sector urbano es 200.43%, en el sector rural 146% y el país 179.91%. La construcción se logró recuperar de la crisis en la que cayó el año pasado. La manufactura y la productividad en el país habrían crecido un 9%. El Ejecutivo cree que es posible que la tendencia se mantenga, incluso que se supere para 2016. Nuestras previsiones andan en 2.6 de punto medio, en un rango que va desde 2.1 hasta 2.8. Año en el que se esperan grandes inversiones y una pronta aplicación de la reforma al sistema de pensiones. Esperaríamos que en el primer trimestre del próximo año, este avance que hemos reflejado en el año 2015, se pueda consolidar y se pueda presentar un documento con unos contenidos y con unas propuestas. El gobierno reconoce que se tienen que generar más empleos y hacer más eficiente la ejecución pública. Con imágenes de Everávalos, informó Cristian Racinos. Gracias por ver el video.